Para aprender a sumar fracciones que tienen igual o mismo denominador, también conocidas como fracciones homogéneas, primero que nada debemos de recordar algunos conceptos básicos. Sabemos que una fracción está compuesta por dos números. Al número de arriba se le conoce como numerador. Y al número de abajo se le llama denominador. También debemos de recordar que cuando tengamos fracciones que tengan igual denominador, aquí por ejemplo ambas fracciones tienen mismo denominador, denominador 5, cuando esto suceda vamos a poder decir que estas fracciones son fracciones homogéneas. Ahora vamos a ver ejemplos de suma de fracciones. Empecemos con el primer ejercicio. Tenemos una suma de fracciones que tienen mismo denominador. También podemos decir que es una suma de fracciones homogénea. Cuando tengamos esto, para poder resolverlo, lo único que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocar ese mismo denominador, que en este caso es 7. Ese valor lo vamos a colocar por aquí. Y luego de ello vamos a sumar numeradores. En este caso 3 más 1. 3 más 1 es igual a 4. Ese resultado lo vamos a colocar por aquí arriba. De esa forma ya tenemos nuestra respuesta. Por lo tanto, para sumar fracciones que tienen mismo denominador, vamos a colocar ese mismo denominador y luego sumamos numeradores. 3 más 1 es igual a 4, con lo cual obtendríamos el resultado. Siguiente ejemplo. Tenemos una suma de fracciones homogéneas. Tienen mismo denominador. Ya sabemos que para resolverlo, vamos a colocar ese mismo denominador, que en este caso es 5. Y luego de ello sumamos numeradores. 4 más 11 es 15. Ese resultado lo colocamos por aquí arriba. Y ya tenemos nuestra respuesta. Ahora, otra cosa adicional que debemos de observar en esta fracción, es que esta fracción se puede dividir. Podemos dividir 15 entre 5. Cuando esto suceda, tenemos que hacerlo. Como 15 se puede dividir entre 5, dividimos. 15 entre 5 nos da 3. Por lo cual podemos decir que el resultado final o el resultado simplificado es igual a 3. Siguiente ejercicio. Tenemos suma de fracciones homogéneas. Ya sabemos que vamos a colocar el mismo denominador, que en este caso es 10. Y luego sumamos numeradores. 6 más 2 es 8. Ese resultado lo colocamos aquí. Y ya tenemos nuestra respuesta. Ahora, otra cosa adicional que podemos realizar para esta fracción, es que si la evalúas, te vas a dar cuenta de que se puede simplificar. Simplificar quiere decir que vamos a poder dividir entre un mismo valor, tanto al numerador como al denominador. Aquí por ejemplo, a 8 lo puedes dividir entre 2. 8 entre 2 nos da 4. Y a 10 también lo puedes dividir entre 2. 10 entre 2 nos da 5. Cuando se presente este escenario, lo tenemos que hacer. 8 entre 2 nos da 4. Y 10 entre 2 es 5. Por lo tanto, podemos decir que al simplificar este resultado, obtenemos una expresión más reducida. Y esta vendría a ser la respuesta. ¿Está bien? Por último, te estoy dejando algunos ejercicios para que puedas practicar, así que cuando desees, puedes pausar el video, porque en unos instantes van a aparecer las soluciones. Ya tenemos por aquí los resultados. Como ya sabemos, tenemos suma de fracciones homogéneas. Por lo tanto, en todos los casos, vamos a colocar ese mismo denominador, mismo denominador, y luego sumamos numeradores. 5 más 2, 7. 17 más 3, 20. 8 más 4, 12. Luego, al evaluar esos resultados, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí, se puede realizar esta división. 20 entre 20 es 1, por lo cual, el resultado quedaría de esta forma. El resultado final es 1. Luego, en esta fracción, nos damos cuenta de que podemos simplificar, o sea, podemos dividir entre un mismo valor. En este caso, podemos dividir 12 entre 3 y 15 entre 3. 12 entre 3 es 4. 15 entre 3 es 5. Con lo cual, simplificamos la fracción, y el resultado final vendría a ser 4 quintos. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. No olvides suscribirte, comentar y darle like.